Vamos a dar comienzo al anto de graduación del aula de universitaria de Mayores de la Universidad de Cali en la sede de Artecino. Antes de comenzar la entrega de diploma y beca a los alumnos de tercer curso, que son los que se gradúan, todos los de quinto, por problemas de agenda del señor alcalde, que es mi parte oportuno, él quiere dirigir una palabra porque probablemente tenga que ausentarse en alguna mitad del aula. Entonces yo le agradecería que no dirigiera alguna palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Inmaculada. Muchísimas gracias por permitirme estar en este acto de la universidad. En este acto centrado en la vida de la ciudad de Argetiras. Querida delegada del rector, por ejemplo, de la Universidad de Cali, con Juan Antonio García Ramos. Querida su director de la aula de Mayores de Argetiras, con Antonio Luis Castro Torres. Querida su directora de la aula de Mayores de la Universidad de Cali, con Juan Antonio García Gonzalo. Y la directora, hermano, que tuvo ayer la suerte de recibir también un nominaje por tantos años de servicio. y es un honor haber tenido tantos años y que tengamos muchos más trabajando en un fondo de la seguridad en nuestra tierra. A todos, a todos, muchísimas gracias a todos los profesores, a todos los alumnos, a los familiares de los alumnos que hoy están y a la abuela también. Tengo que cambiar el orden de las intervenciones y agradezco la magnanimidad de la delegada de la Universidad de Cali porque tengo la presencia de un embajador importante en la ciudad, que es el embajador de Corea del Sur y viene acompañado por el responsable de Juntaire. Saben que una de las dos terminales de trabajo en los puertos de Argetiras ha sido adquirida totalmente por UDAI y hoy iniciamos la visita, por lo tanto, es un tema muy importante. Entendrán que debo de cambiar mi agenda para poder estar acompañándonos, nos llevamos mucho y es bueno estar con los terminales, tomar las decisiones que pueden aceptar nuestra tierra en la actividad económica y empleo. Por eso espero que ustedes, mi perdón, me trajean un poco, enormemente el día de este acto tan importante. Bueno, hoy, señores y señores, quizás sea esta una de las jornadas más que la cultura, que tengo que agradecer a que el Argetor, que tanto trabajo me ha hecho a lo largo de nuestros años desde la Diputación Provincial y que siga al frente del Ayuntamiento, pues que la cultura se le atenta aún más y que trabajemos codo con codo con las instituciones desde el Ayuntamiento, aportando nuestra ganancia de arena o la agraria concorriciana, aportando y en la formación de nuestros jóvenes. Dentro del poco, haremos un convenio, si nos hace importancia inmaculada, yo si lo firmamos, es y que hay un Argetor ya, para la cesión de un edificio, para que los alumnos puedan tener más espacio, para que los alumnos puedan tener más espacio, para tener biblioteca y que la Universidad de Caribe lo va a arreglar, que es un edificio de lo que hay, también todo lo que tienes. Bueno, pues tenemos que trabajar en torno a la cultura, tenemos que trabajar en torno a la formación, a la educación y se trata hoy en acto en el que personas, personas que por su juro amor al conocimiento se han acercado a las ciencias o a las humanidades que han alcanzado la meta final, sin duda quienes son hoy, se gradúan, merecen la gran admiración de toda la ciudad y por supuesto, el representante de la ciudad, que ahora es Tito Capí, como alcalde, pues estoy tremendamente orgulloso. ¿Por qué? Pues porque ustedes dicen, que especifican, ustedes son el ejemplo, ustedes son la evidencia del verdadero sentido de la universidad. La educación completa su vocación cuando esta se realiza a lo largo de toda la vida y alcanza su máxima altura cuando el objetivo que se pretende es una insia de enriquecimiento y una insia de crecimiento personal. La mujer o el hombre que no tiene curiosidad o anuncia de conocer, está unidad realmente más lejos del conocimiento de la verdad y consecuentemente está más lejos de tener libertad. El hombre, cuanto más cultura, cuanto más conocimiento, más libre es. En estos tiempos, quizás, en los que los medios de comunicación de masa tienen el riesgo de convertirnos en seres impersonales, son precisamente la formación de la cultura, las únicas escaleras de libertad que otorgan a la ciudadanía y la capacidad de ser quienes pueden llegar a ser. Por ese motivo, hoy sus familias están mucho más orgullosos que nunca de ustedes. Desde siempre, ustedes fueron un gran referente, como buenos, como padres, como madres, como tíos. Y hoy será un día que sin duda, cuando para siempre fue su esfuerzo y su dedicación al conocimiento, les honra también a sus seres más queridos. No quiero alargar intervención en cuanto a lo que hoy los protagonistas, lo sabemos todos los de la mesa, los protagonistas son ustedes y que estamos aquí acompañándolos disfrutando de ese protagonismo que hoy tienen. Los protagonistas ofrecían a ustedes que con su ejemplo de esfuerzo, de esfuerzo, de tesoro y la altura de vidas ofrecen para la sociedad, ofrecen especialmente a los más jóvenes, un modelo humano del que todos debemos aprender. Mi sincera acreditación a quienes hoy reciben estas becas y estos títulos y estos títulos de graduación merecen el sincero aplauso de todos los ciudadanos. Por ello, y tal y como comencé mi intervención, en nombre de la ciudad de Argentina, hoy les doy yo también la enhorabuena. Muchas gracias. Bien, continuando con el acto, vamos a proceder a la entrega del diploma y beca a los alumnos del tercer curso que se ha graduado. Doña Juana Sánchez Romero, doctora del aula de la Universidad y las mayores de la Universidad de Cádiz, realizará el llame. Doña María del Carmen Acosta Iglesia. Doña Dolores Alonso Rontoya. Doña Adriana Agrieta Irina Cruz. Doña del año드� Dana 350. Doña Circo. Doña María del Carmen Acosta Iglesia. Doña Mar donosa. Del �真的 stricto. Doña Mar. Doña Mar. Doña Mar. Doña Mar. Doña Mar. Doña Mar. Doña Mar N подпис ratings. Doña Mar. Doña Mar. Doña Mar. doña María Teresa Díaz Alonso don Carlos Gómez Almacete don Ángel González Camilo doña Ana González Marjorado do José María Cael Ruiz doña María Ascensión Maestro Álvarez doña Margarita Hernández Pondonado doña Jair Martín Tordán doña Eva Rosáquez Melina Doblegón doña Margarita Hernández Pondonado doña Margarita Hernández Pondonado doña Margarita Hernández Pondonado doña Margarita Hernández Pondonado doña Margarita Núñez Pacheco don José Ortega Moya doña María Luisa Ramos González doña María Isabel Beltena Ler Gracias. 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 Don Juan Manuel Historiano Fernández de Alba Clemente Doña Carmen García Siles Doña Josefa Gómez Blanco Doña Carmen La Fuente Casano Don Guillermo Laporta Alvarez Doña Gloria Guiñán Panchado La Fuente Casano La Fuente Casano Doña María Victoria López Cuevas Doña Rosa María López Menor Doña Luisa Maraón Plomero Doña María del Carmen Márquez Sánchez Doña José Pina Mateo Matriz Doña Garcia Gómez Blanco Gracias. 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 Seguidamente, viene la palabra el señor Román del González Gallardo, que hablará en la participación de los alumnos de Tercero, y la señora doña Josefina Mateo Marín, que hablará en la participación de los alumnos de Quilio. Puede subir. Señora delgada de la República del Campo, Brian Alcacreras Señora alcalde de la Legitima del Ministro de La Cristina, Señor Director de Valor universitaria de Mayores, Señor Subdirector del aula de Mayores de La Cristina, Señora Subdirectora del aula de Mayores de la Cristina, autoridades, comunidad universitaria, Señoras, señores Las palabras que voy a pronunciar van a rendir un pequeño homenaje a este salón de acto por la labor que hace del cine entre otras actividades Para ello nos acompaña un trío de cuerda que nos dedicará con sus periódicas notas Ellos son Doña Ligair Barrero Doña María Alonso y Don Rafael Javier Aplausos 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 ocho apellidos más, pero nos dimos cuenta que se viven muy bien en el sur. Seguimos con las obligaciones jurídicas de los acreedores y editores y entre otros casos algo aprendimos para no estar en la celda 211. En instalaciones eléctricas el recibo de la electricidad fue el protagonista. Es la peor que entrar en el laberinto del palo, pero eso sí, alguien pone la lavadora mientras duerma. La corriente nos llevó a la cultura clásica. En las clases parecía que estábamos en el aula de la universidad y aunque no éramos patiéticos ni luchamos en Troya, sí tuvimos una audicía encantadora. Llegamos a la historia de la ingeniería, desde el Cile hasta la Podobreta. Conocimos a Leonardo da Vinci y los testellos de genios de nuestros maestros Revolvedores. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El curso acaba conociendo los talleres, que de haber tenido más tiempo, hubiésemos construido la máquina del tiempo para poder realizar nuestro sueño de momento. Quiero agradecer a nuestros compañeros de pinto la acogida que nos tienen. Recuerdo el respeto que nos imponían, viendo a los tan mayores. Y resulta que tenían más ganas de fiesta que nosotros. De ello, aprendimos que la vida es bella y la unión hace la fuerza. ¡Gracias! 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 A los compañeros de primero, decirles que nos alegramos mucho de conocerlo, que sigamos igual el año que viene y por supuesto, enhorabuena por pasar al siguiente curso. También quiero reconocer a la Junta Directiva de Julia Traducida los viajes que nos brindan, así como los tipos de conferencias desarrollados estos años, la cual de ellas mancha. Por último, leeré unos consejos para todos que nos harán vivir mejor. Versos para una vida santa. Vida honesta y ordenada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no apurarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión, no tener nunca atención, salir al campo algún rato, poco entierro, mucho rato y continua ocupación. Muchas gracias. 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 Gracias, señoras y directoras de Banca de Países de Ejército, autoridades, comunidades universitarias, grupos portáneos, señores y señores. En estos momentos me han dado un envío de sensaciones, que son de brosismo, tristeza y alegría. Gracias. 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 Nerviosismo, nos tiene este día el final del municipio, sobre todo por las muchas experiencias que en estos años hemos compartido este grupo de compañeros a faltar. Se han convertido en verdaderos amigos y cómplices de la comunidad. ¿Cómo no? Sin olvidar a nuestra querida delegada de sector para el campo de la Pesina, Magdalena Santiago, que siempre ha tratado para cualquier cosa que hemos necesitado. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nina Ángel. La verdad que creo que no puedo decir el nombre de todos los que nos ha encontrado aquí me habéis hecho. Bueno pues esas palabras que a todo mundo le ha llevado al corazón y que además nos que me ha servido para hacer ese recorrido, como que no haya gustado lo demás en el aula en New York en estos cinco años, lo hemos vivido con vosotros y de una forma superadiana. Con este grupo de músicos al que le quiero dar las gracias, de verdad, ha sido espectacular. Y decirles que ahora, Juan Antonio y yo lo tengo un poquito complicado porque no tenemos música que nos amenice, así que no tenéis que haber avisado. Bueno, siguiendo con el acta, a Juan Antonio García Ramos, el director del aula de Mallorca Universitaria de la Universidad de Cali. Gracias. 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 Gracias, Universidad y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía para llegar a este acto de graduación. Aquí es donde se ve con claridad la responsabilidad social inherente a una universidad pública como es la nuestra. Lo llevamos en los genes y es nuestra misión institucional. La universidad pública no se detiene en la provisión de una oferta académica de grados, posgrados y programas de doctorado. Debemos ser útiles a la sociedad, a toda la sociedad, hombres y mujeres, jóvenes y mayores. Este es el esfuerzo diario que hacemos en la universidad para estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Un esfuerzo que le entregamos siendo conscientes de las dificultades y a las que nos sobreponemos cada día, gracias al trabajo y al compromiso de nuestra comunidad universitaria. Con menos financiación hacemos más. Nos volgamos en una formación de calidad y diversa, en una investigación útil que transfiera el conocimiento general a la sociedad. Una formación en capacidades y habilidades profesionales y habilidades profesionales, pero también en valores para la construcción de una ciudadanía cualificada, crítica, tolerante y libre. Y más allá de nuestra oferta académica, asumimos un papel activo también en este ámbito formativo del aula universitaria de Mallorca. Este acto es una maravillosa fotografía de la ilusión y las ganas de superación de su alumnado. Dos inquietudes que no se opinan, que no tienen edad y que coinciden en el ánimo de todos los alumnos y alumnas que hoy se graduan. Como saben, la actividad principal de nuestro aula de mayores consiste en un plan de estudios de cinco cursos académicos, estructurados en dos ciclos, uno primero de tres años y uno segundo de dos. Hoy se han graduado y recogido sus becas los alumnos que han completado estos ciclos en la sede que nuestra universidad tiene en este campo de la Bahía de Arquecidas y que han disfrutado tanto de las materias impartidas en clases como de un completo programa de actividades complementarias que en colaboración con otros servicios y áreas de nuestra universidad y muy especialmente desde la Asociación Julia Traducta se han desarrollado a lo largo de este tiempo. una actividad de la que se beneficia este curso 2016-17 entre las tres sedes de aquí de Arquecidas, de Cannes y de Jerez, un total de 917 alumnos, de los cuales 160 pertenecen a esta sede de Arquecidas. Sin duda, una acción académica formativa y lúdica que sería inmediable sin la colaboración y el compromiso de los más de 50 profesores de nuestra universidad que han impartido este curso un total de 1790 horas lectivas a la alumnado de nuestra aula de mayores. Nuestro agradecimiento más profundo a todos ellos. Son el mejor aval para la transmisión de conocimiento a unas personas llenas de vida que quieren seguir sumando saberes y experiencias a la mochila de sus vivencias y de su menón. La vida es un continuo proceso de aprendizaje. Nunca dejamos de aprender. Cada vivencia, cada experiencia, cada viaje es un paso que nos lleva a ampliar nuestros horizontes, a crecer como personas. El paso por el aula de mayores de la Universidad de Cádiz es una experiencia emocionante para nuestros alumnos, pero también para sus familiares, cargada de sentimientos y de cogniciones, que comenzó a desarrollarse en nuestra universidad en 1996, cuando fuimos pioneros junto con la Universidad de Granada y contábamos con apenas 35 alumnos matriculados. Hoy son ustedes casi mil. Dos décadas después, la afirmación y el compromiso de la Universidad de Cádiz con nuestros mayores siguen inquebrantados. Con vuestra dedicación y empeño, habéis querido aprovechar esta oportunidad de seguir aprendiendo en compañía, conociendo nuevas personas y nuevos saberes. Nos sentimos especialmente orgullosos de vuestro esfuerzo y de vuestro ejemplo para la Universidad y para la sociedad entera. El pasado año se celebró el 400 aniversario de Miguel de Cerrón. Decía el genio de Alcalá de Gárez en el bigote, confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. El tiempo que dedicamos a la formación es la mejor garantía para encontrar salidas a las dificultades. De esta crisis, que ha afectado con severidad a la Universidad, salimos de hecho con más conocimiento, cambiando nuestro anterior modelo por otro más sostenible e inteligente, basado en el conocimiento, la investigación y la innovación. Este conocimiento come mi centro en nuestras aulas y laboratorios y que transmitimos a toda la sociedad, sin reparar en procedencias ni edades. Muchas gracias a todos, enhorabuena por vuestra graduación y recibid un fuerte abrazo de toda nuestra Universidad. Aplausos Bueno, comentar algunas palabras, dirigir algunas palabras a vosotros, no a algunos, de la Unión de Mayores. En primer lugar, saludar a un compañero de mesa, querida Tlalpintor, Antonio Pato, Juan Antonio, Ucío, muchas gracias por estar aquí. Autoridades, profesores, graduado o graduada, no hay habida, muchas gracias. Un año más, volvemos a proporcionar uno de los momentos más emocionantes de cada curso académico, el acto de graduación del alumnado del aula de mayores de la Universidad de Cali. Ante todo, el aula de mayores es un lugar para el encuentro de la Universidad con sus mayores y de nuestros mayores con el mundo de la academia, con sus profesores y con sus compañeros de clase. Debemos llenar los años de vida, y de mucha vida y mucha ilusión están repletas las clases del aula de mayores de nuestra Universidad. Como ya ha comentado Juan Antonio, queda ya lejano el año en que comenzó a desarrollarse en nuestra Universidad esta formidable experiencia. Fue, creo, en 1996, como ya comentó. Entonces, nosotros se matricularon 25 alumnos. Hoy, solo en el campo de variedad latina, se han graduado 58 estudiantes, de los 166 matriculados en 20 cursos. La Universidad de Cali tiene el privilegio de sumar casi un millán de estudiantes en su aula de mayores de los campos de Cali que veían en Chile. Hoy hemos asistido, como decía, a la emocionante adaptación de los 23 estudiantes de quinto y a los 35 de tercero. A lo largo de la vida, es bueno aprovechar las oportunidades sin hacerles cámaras, sin decir, ya es tarde, nunca es tarde. Siempre es un buen momento para disfrutar, para iniciar una nueva experiencia, en definitiva, para aprender. Por eso, la Universidad de Cali brinda a cada curso la oportunidad de ser universitaria a muchas personas que no tuvieron ocasión de serlo en su tiempo, o simplemente quieren seguir formándose, pero no de forma individualizada, sino compartiendo todo su bagaje formativo y vivencial con compañeros y docentes. Dos palabras me vienen a la mente cada vez que me dirijo a vosotros, alumnos y alumnas de nuestro aula de mayores. Repeto y admiración. Repeto por el bagaje de vuestros años de trabajo y dedicación en momentos de vuestra vida que seguro no fueron fáciles. A admiración por todo lo que hacéis de presentar, por mantener encendida la llama de la curiosidad, por la humildad de no creer que ya lo sabéis todos, por la generosidad de una vida plagada de renuncia y también por compagiarnos con vuestra ilusión. Sois un ejemplo para la Universidad de Cali y para la sociedad, un ejemplo de constancia y de mentalidad abierta para seguir rejuveneciéndonos con los nuevos conocimientos y experiencias. Y en la particular simbiosis que se produce entre la Universidad y el aula de mayores, seguramente es la Universidad la que sale ganando, porque es más lo que recibe que lo que da. Ahora bien, en este contexto debemos reconocer el gran esfuerzo de las personas que se apana en cada curso en la programación docente de nuestro aula y en la organización del mismo. Gracias a Juan Antonio García Ramos, director del aula de mayores. También a Juana Sánchez, directora del aula que está por aquí. Agradecer a la subdirectora del campo de GED por querer acompañarme en este acto. Gracias Rocío. Pero yo quiero agradecer de forma muy especial, sobre todo este año, a don Antonio Casto. A don Antonio Casto por la dedicación, el interés y el cariño que durante estos años ha venido prestando al aula de mayores de este campo. Y en nombre de todos los alumnos y de la delegación y del profesor, queremos dar un fuerte aplauso. Gracias a todos los que han honrado, porque sin vuestra invitación es que algo no sería posible. Y gracias por supuesto a los más de 50 profesores de la Universidad de Cádiz que han impartido docencia para cumplir las 24 materias programadas, llenando de contenido una aula ya de por sí repleta de sabiduría. Yo quiero nombrar aquí, en nombre de todo esto, y darle la gracia a los profesores que hoy nos acompañan. A Ángel Sáez, a Julio Isoso, a José Martín, a Ignacio Fernández Castillo, a Carlos Camacho y a Miguel Palom. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a la Junta de Andalucía por seguir apostando por la continuidad de una iniciativa que solo arroja datos positivos. También quiero agradecer al Ayuntamiento por su presencia en este acto. Muchas gracias. Y su compromiso con la Universidad y, en concreto, también con el aula de Mayores. Gracias, Pilar y a Ignacio, que nos había gastado ahora aquí con nosotros. Y no quiero terminar esta parte de agradecimiento sin nombrar a la Asociación Julieta de Andalucía, ya que es ella, su identidad, la que cierra con su programación de conferencias y citas culturales, la formación de nuestros alumnos y la que permite que esa relación entre compañeros se intensifique, creando verdaderos relajos de amistad, como se ha comentado acá. Lo decía al principio, el poco alto universitario, la emoción, está presente con gran intensidad o menos. Las distintas generaciones de la casa se han visto hoy para asistir a una ceremonia de graduación donde los mayores ocupan un centro que, adicionalmente, está desplazado hacia los hijos y nietos. Mi enorme a todos. El aula de mayores es un reto para la Universidad de Cali. Cada graduación, un momento para hacer balance y afirmar con razonable satisfacción hemos cumplido la responsabilidad que, como universidad pública, se nos exige. Mi enorme a todos y cada módulo alumno y alumna que hoy habéis recorrido vuestro diploma de graduación. Felicitación que quiero hacer extensiva a vuestros profesores familiares, que hoy nos acompañan y que han compartido todo este tiempo de aprendizaje con la misma ilusión que vosotros. La Universidad de Cali se siente profundamente orgullosa de su aula de mayores. Sería un derroche asusto desperdiciar el talento, la experiencia, la inteligencia y la sabiduría de todos vosotros. Enhorabuena de nuevo a todas las personas que habéis graduado. las que han recibido los diplomas. Y espero que disfrutéis y compartáis este día con vuestros familiares, con vuestros amigos. Muchas gracias a todos. Salud. 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 considerado en nombre del rector ficiado. Gracias. 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 Gracias.